Con las tropas italianas compañeras cayendo frente a los aliados en grandes números, los alemanes necesitan un nuevo plan radical para evitar un completo desastre. Tras el fallido contraataque de Jera, que es el ring rápidamente... Son las 10 de la mañana y ya me vi 3 episodios de Nazi Megastructuras. Son estructuras locuras que construyeron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Por favor, se termina la cuarentena. Igual les voy a decir la verdad, y soy consciente que es un privilegio lo que estoy viviendo y que la mayoría de la gente no está en mi situación. Pero habiendo dicho esto, qué bien que me sienta la cuarentena. O sea, yo que amo no salir de mi casa. Para mí esto es Disney. O sea, yo quiero que esto no se termine más. Y esto de posponer todos los shows, que al principio pensé que me iba a pegar como lorto porque es perdiadita. Me está... No sé, yo hace 3 años que no me tomo vacaciones. Hasta incluso las vacaciones, entre comillas, que me tomé, o bien la pasé fatal o me la pasaba laburando también. O sea, es como que yo nunca puedo desconectar del todo y ahora sí. Chicos, quiero adoptar un perro. Y mi psicóloga me dice, bueno, y hacelo. Sí, forra, claro, porque yo soy el que después lo tienen que sacar y todo. Que a mí me encanta sacarlo y todo eso está todo bien. Pero el tema es que yo viajo mucho y me da cosa dejarlo tiempo en casa. Y la vez que... ¿Se acuerdan que yo me quedé una vez cuidando un perro que me duró un día nada más? Un bulldog francés. Que son lo más bueno del mundo y los amo y me importa nada que ronquen. O sea, para mí es ruidito de bebé, de bebé perro. Pero el tema es que son tan cariñosos que cuando vos te vas te empiezan a arañear la puerta y demás y te hacen destrozos. Entonces eso es a lo que le tengo miedo. Capaz tengo que adoptar un perro de 10 años. Lo único malo de estos documentales, tipo la Segunda Guerra Mundial, etcétera, es que... Bueno, justo la Segunda Guerra Mundial es como que sí por todo el tema de los campos de concentración y demás. Pero otros temas, que capaz no estoy tan enterado, que yo miro el documental, digo ¡guau! Como tanta información. Pero después termino el documental y me olvido de todo. O sea, no es que eso me queda, tipo, y lo puedo usar en una conversación para parecer inteligente. O sea, es como que estoy mirando y todo lo que me entra por acá, la información me sale por otro lado. Muchos me dicen, mi psicóloga incluida, que adopte un gato. Porque no da nada piedritas y que haga su vida. Pero el tema es que yo siento que el gato no te quiere como un perro. O sea, el perro te quiere de verdad. O sea, el gato le chupas tres huevos. O sea, un objeto que le da comida. Es un laburo aposta y no sé si tengo el tiempo como para hacerlo. Y no sé si la constancia tendría. Pero me encanta estar en los canales de todos los que me invitan. Así que invita el manche. ¡Vamos a tomarle! ¡Vamos a tomarle! ¿Vamos a tomarle? ¡No! ¡Vamos a tomarle! Sí, pero no me llega la puerta de mi departamento, me llega seguridad y necesito a alguien que me lo suba. Y si hago venir a mi vieja, que tiene 65 años, ya sabemos, chicos, qué pasa. O sea, no queremos eso. Entonces queremos que todos vivan, pero yo también quiero vivir. Entonces mi pregunta es, si yo bajo a buscar el pedido a la puerta del edificio con barbijo y con guantes, pone, no sé para qué con guantes, pero bueno, con guantes. No bajo con el ascensor, bajo por las escaleras, que nadie usa las escaleras. Y este edificio además tiene como grupo de electrógeno. Entonces si le corta la luz, siguen funcionando los ascensores. O sea, digo, nadie usa las escaleras posta, ni aunque se corte la luz. ¿No podría hacerlo? O sea, bajo con barbijo, tipo así, agarro las cosas y vuelvo a subir a mi casa. ¿Lo puedo hacer o es ilegal? Chicos, estoy acá comiendo manzana. Sigo acostada, tipo, toda la tarde acostada. Señora, vaya a trabajar. Quiero contarles que por mis historias me contactaron dos personas que viven en este edificio, Paula y Pamela. Desde ahora serán la Paula y la Pamela. Pamela, la Pamela. La Pamela me da re para usarla. Ahí me ha entrado la comida a mi casa y gracias. Me acabo de dar cuenta que para usar el artículo la, el nombre siempre tiene que estar como chiquitito. Porque es todavía más de pueblo. O sea, en vez de Sophie es la Sophie. ¿Entienden? En vez de, no sé, Liliana es la Lily. Tipo la Lele. Y así con todos los nombres. La Cami, la Moni, la Cari, la Clari. Que todavía puede ser la Clara, porque también son dos sílabas, pero no sé, la Clari. Es como siempre todo lo que es disminutivo y termina con i, aplica más todavía al artículo la. El Martú. Porque también esto aplica a los varones. Inclusivos. Chicos, ¿quieren que haga videoblogs diarios? Tipo, como todas las noches, para vivir la cuarentena todos juntos. Y cada noche hablo de un tema distinto en YouTube. Porque estoy tan al pedo que siento que no quiero hacer tantas historias. Porque si fuera por mí, de verdad serían todos puntitos, puntitos, puntitos. Siento que tengo mucho para decir en esto de hoy que estoy tan al pedo. Me parece una locura que hasta para catar el cumpleaños le agregué en el artículo. O sea, cuando se llena un formulario, tipo, ¿ponés nombre? ¿Qué pones? ¿La Cari? Siendo casi las 3 de la tarde, es hora de salir de la cama. Sí, sí. Y también de bañarme, porque hace como 2, 2, 3 días que no me baño. O sea, a mí si no me mata el coronavirus, me mata la mugre. Creo que vino alguien. ¿Amigas sos vos? Ay, por ejemplo. ¿Dónde estás? Vení acá. ¿Vení? O, pues yo no puedo salir. Si algo te mato. Amiga. Dale, te estoy mirando. Yo también te extraño. Yo también te extraño. ¿Vos me ves? Ah, no, no me puede ver. Pero acércate a la puerta, acércate a la puerta. Acercate a la puerta, te voy a dar un beso. Yo también te extraño, amiga. Ya nos vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cuándo van a terminar estos tiempos del mal? No, no sé. Ah, van a poner cuarentena hoy, me parece. Escuche, hasta el 31 de marzo. Sí, a las dos. Bueno, amiga. Ah, pará, pará. ¿Cuánto gastaste en verdulería? Ustedes se entienden que mi amiga, además de irme a comprar cosas, me hizo galletas tipo caseras. Igual no le pude dar la plata, porque claro, le quedé dar la plata y me dijo que me vas a contagiar a cualquier bicho. Y yo dije, ay, claro, no puedo. Así que encima, encima que le hice venir, le hice pagar la verdulería. Olives, olives, ellos míos. Es muy raro estar con esta cámara blogueando de vuelta con viejos tiempos. Esta es la cámara que usaba cuando era pobre. Bueno, nada, coronavirus. Hay que volver a entrar, gente. Sí, un poco, pero no importa. Coronavirus nos está afectando a todos. A mí me afectó, por eso estoy acá en cuarentena en mi casa. Y les voy a contar... Pinto mi vida de colores y me venís a bardear. Ridículo. Ponete un avido con volaje. Ponete un avido de persona de más de 10 años, por favor. Gracias. A partir de ahora puedes hacer lo que quieras. También puedes hacer lo que quieras.